La estrecha para conducir su motocicleta casi de que empezó a caminar, ha llevado al niño Juan Esteban Cariño Pinzón a ser protagonista en pruebas nacionales. Con la fe pues en el altísimo y el virtuosismo para vencer a pilotos de otros departamentos del país, el pequeño tercero y primario del Colegio Uliseo Americano de San Gil, le abre una carrera deportiva en donde el podio se ha vuelto costumbre para él. Fue muy difícil porque había pilotos que corrían a nivel nacional, pero gracias a Dios pudimos ocupar el primer puesto en tres categorías, en cuatro categorías y puedo ocupar el tercer puesto en una categoría. Yo me encomiendo a Dios y le pido que me vaya muy bien en la competencia y nada, adelante. Conoce como los dedos de su mano el tipo de máquinas que conduce. En tal sentido saben que momento hacer los cambios para no perder el ritmo y competencia. Contar con varios tipos de motos le ha facilitado las cosas al velocista valeroso. Yo tengo en este momento tres motos, dos, tienen cuatro cambios, neutro abajo y tres arriba con clutch y una Kawasaki 65 que tiene primero abajo y cinco arriba. Las dos YSF que son las que tienen cuatro cambios me llegaron este año y la Kawasaki también me llegó como este año entonces podría decir que las tres me siento cómodo. Así el sorteo de la salida de la carrera no le favorezca, el popular Juanes se las ingenia para sobrepasar a sus compañeros de travesía entrando en un desfile audacia que llama la atención de los seguidores de esa disciplina deportiva. Eso se maneja de balota en la salida, pues en la última valida saqué la última, me tocó remontar hasta el primer puesto y en la otra categoría arranqué como en el medio, pero también tuve que remontar. En algunas vueltas me tocó estar de cuarto en un espacio de tercero y a medida que pasaron las vueltas puedo ocupar el primer puesto. Participar en el Campeonato Mundial de Motociclismo MotoGP es el objetivo principal que se ha trazado a largo plazo con Esteban y en la búsqueda de cumplir ese anhelo, cada año demuestra con crecen los avances que va logrando.